hola que tal amigos sean todos bienvenidos al canal de el chasto el chasto 21 hola amigos como están espero que estés súper bien si es primera vez que tú pasas por aquí por uno de mis vídeos mucho gusto soy el chasto y te invito a que inmediatamente te suscribas a este tu canal de youtube y también le des clic a la campanita notificaciones así youtube te avisar cada vez que yo suba nuevo vídeo qué tal bandita este vídeo lo han estado esperando con muchísimo ahínco con muchísimas fuerzas y ganas pero señores en la vida pasan tantas cosas que son tan tan imaginables que voy a sentarme para contarles paso en mi universo yo hice la vídeo reacción la grab y todo lo demás pero yo no sé qué pasó con la memoria de la cámara y tuvo inconvenientes y gran parte del vídeo se perdió y fue una tarea titánica tratar de conseguir fragmentos de los vídeos para poder llevarles a ustedes cómo se vivió este mismo universo 2020-2021 así que bueno amigos esto es lo que pude rescatar de la reacción tristemente yo sé que esperamos mucho por tener este vídeo pero bueno algo es algo y a disfrutar lo que hay espero que les guste porque de verdad puse muchísimo esfuerzo para lograr traerles este vídeo amigos ustedes saben que yo los quiero demasiado y de verdad me esforcé mucho para traerles este vídeo de la reacción del mío universo así que inmediatamente corre vídeo sí me sí no no i es i i Y el ángel de la night Y en el ancho de la noche ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 fue riquísima, yo estaba súper contento por Perú. Ok, con Australia yo estaba como que, o sea, era la más chiquita, ella no estaba en mi top para nada, y como que yo sí estaba medio como que what, pero bueno, no puedo más hacer nada. Ok, Francia, yo decía que era el rey de Francia, y que el siguiente espacio en la competencia es Francia. Ok, Francia, yo decía que era el rostro de la edición, el rostro porque la chica es bellísima, tenía unos hojas, tiene unos hojas, un pelazo rubio hermoso, ella me encantaba, me fascinaba. Miesma me sorprendió y no me sorprendió, porque Miesma llegó con un mensaje de un universo muy puntual y muy importante, entonces eso le dio fuerza para bajar al top. Jamaica, fabulosa en la preliminar, una de mis favoritas en la preliminar fue Jamaica, porque realmente a mí me sorprendió, de verdad que sí en la preliminar. definitivamente México lo hizo divinamente en la preliminar, era de esperarse de que también hiciera un gran papel con el jurado y era de esperarse también su top 21. Ya aquí viene el vestido de baño, esto es que estoy diciendo, los videos están recortados, pero ahí vamos, ahí vamos. Riquísima, 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 riquísima Colombia en vestido de baño, fabulosa. Riquísima, 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 r Australia, chequenla Australia no lo hizo mal un movimiento de cadera una contoneación cadelística bien, bien cool Francia me pareció muy sobria muy sobria yo la, o sea, ya bajaste al top pienso que tienes que darla toda y me pareció muy sobria mi esnar me pareció super rica o sea, yo siento que ella se gozó ese top 21 me gustó iba tranquila pero, ¿sabes? le metía como una como una especie de intensidad en su mirada muy, muy, muy bien Jamaica muy fuerte esa niña de verdad que le hizo un trabajo muy bonito beca México 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 lo hizo muy bien en Transbaño muy, muy bien yo tenía una relación amor y odio con ella a veces sí me gustaba a veces no me gustaba pero la chica la dio muy bien y en vestido de baño es de las mejores caminando es de las mejores caminando que hemos visto que no hay que ir bien pues, ¿sabes qué? siempre me hicieron un punta en la noche de la campaña y en la fe yo no me gustó que corren y a todos más referidos que ahora recién en nuestra chica de Estados Unidos mira, Estados Unidos recuerden ustedes que hicimos un like hablando de Estados Unidos y yo la odiaba por por cómo había ido a la concentración y todo lo demás pero déjenme decirles que la chica se creció en escena y lució muy bien indonesia indonesia amé a esta niña muy bella muy bella indonesia me encantó ella me gustaba mucho ay, ni hablar de Argentina fabulosa fabulosa qué dolor qué dolor que no pudo bajar más de ahí pero ella es fabulosa Alina de verdad que hizo un trabajo impecable es un trabajo impecable muy bien india bellísima bellísima un rostrazo tan natural tan hermoso mostró mucha seguridad en su pasarela curazao yo no sé este año qué le pasó la chica la sentí muy plain así fue no me dio ese perreo que me da curazao no me lo dio puerto rico hizo muy buen trabajo si el problema de ella que se veía mayorcita o sea se le notaba pero hizo muy buen trabajo también fílipins fílipins mabujay divina divina brasil era mi diosa brasil y perú eran mi diosa eran mi diosa de ella pues o sea julia gamba lo hizo tan perfecto tan bien hizo muy bien no tengo quejas de ella ella no me gustó porque cargó un pollereo en esa cuestión hay un pollereo un pollereo eso a mí no me gusta nicaragua es un trozo impecable también saludos para todos nicaragüenses tailandia 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 amé a tailandia este año la amé me encantó super como lo hizo fabulosa me gustó cada una socialista intervención en la concentración me gustó este año mucho tailandia fabulosa costa rica fabulosa mamá y Y ya está. Y ya está. Ahorita estamos viendo ya cuando va bajando al top 10, los dejo con las imágenes de todo lo que pasamos cuando iban bajando de estas chicas. Y ya está. 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no! ¡Gracias! 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 ...decianes también como chicas deciden cambiar el vestido de la preliminar a la final y unas conservan el mismo vestido Y no saben lo que se van a poner hasta el segundo cero Y no saben lo que se van a poner hasta el segundo cero Y no saben lo que se van a poner hasta el segundo cero Y no saben lo que se van a poner hasta el segundo cero Y no saben lo que se van a poner hasta el segundo cero Y no saben lo que se van a poner hasta el segundo cero Y no saben lo que se van a poner hasta el segundo cero Y no saben lo que se van a poner hasta el segundo cero ¡India! 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 6. Número 6. ¿Tú preguntar que está en el lockdown debido a la COVID-19 despite the strain of the reforming or should they open their borders and risk a potential increase in infection rates? 7. Cuando viviendo de India a lo mejor me da cuenta era algo muy importante y nada más importante más importante que la salud en la economía y la salud solo se puede hacer cuando el gobierno trabaja en la persona y eso produce una progencia gracias India Brasil por favor acércate y haz tu selección en muchos países que mujeres piensan que no pueden ser líderes las mujeres somos personas muy importantes de esta sociedad que nosotros no nos ven igual que los hombres pero nosotros tenemos un potencial el mundo necesita la contribución de las mujeres y estamos aquí por alguna razón yo te invito a todos los hombres que somos las líderes de las mujeres y cinco minutos por favor acércate su poder ¿Qué pregunta le toca a República Dominicana? Número 7 Christine Duffy va a hacer la pregunta la noche que se ha circuncidado explico la importancia de lo que era el liderazgo con las niñas jóvenes la importancia de enseñar liderazgo a las chicas jóvenes si tú andas en Miss Universo, ¿cómo harías eso? Buenas noches, gracias por la pregunta Buenas noches, gracias por la pregunta Vengo de una familia completamente llena de mujeres de los cuales me he ido forzado para ayudarlas hoy día de los cuales me ayudaron a ayudarles hoy día trabajando con mi organización sin fiel del grupo para los niños de Cristo trabajando con mi propio profeta a fines de Cristo entiendo que no tengo que tener un título para ayudar a todas las niñas necesitadas a enseñarle cómo ser líderes fiel del auf Chuchuchuches gracias gracias unterstützen y ese es tuyo número 2 qué dirías a las mujeres que están viendo esta noche que actualmente están experimentando donde hay abuso doméstico o abuso sexual les diría que admiro su fortaleza que son sobrevivientes y que yo también estaba ahí y yo me convertí en una creadora en mi propia historia y por eso me digo que salve a pequeñas niñas son sobrevivientes, son héroes ellas tienen el poder y no, nunca, nunca en nadie caí en sus voces gracias Perú excelentes, excelentes preguntas pero es una palabra wow no es fácil contestar estas preguntas que muchos líderes también le hubiesen sido difíciles contestar es importante recordarles que aunque no creo que no es definitiva todavía tiene una oportunidad para decir su argumento final decisión subida podemos hablar lo que sienten estas conchitas que todavía no saben si ganan mexico 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 ¡Gracias! En la sesagésima novena entrega de Miss Universo. ¡Vamos, Martín! ¡Rafael! ¡Viva México! bueno amigos pudimos revivir un poquito de como fue este Miss Universo 2020 fue un Miss Universo que en producción Telemundo me quedó debiendo porque si el escenario es muy grande y todo pero he visto mejores producciones todavía no se le para a la edición 2018 cuando ganó Catriona que todo era maravilloso todo era excelente aquí los camarógrafos me atiraban tomas que no estuve de acuerdo desde el día del traje típico preliminar y noche final, los camarógrafos tuvieron falencias, también los de iluminación estuvieron mejor en la final, pero si también hubo problemas de iluminación en la preliminar muchísimos problemas de iluminación pero bueno, cosas que pasan y que se van mejorando ya cuando se van haciendo más eventos como estos amigos y bueno ganó México arriba México felicidades Andrea Mesa chihuahuense tengo muchos amigos en Chihuahua felicidades a ellos también que son amigos de Andrea feliz porque ganó una latina si tengo que ser honesto porque yo no puedo dejar la sinceridad a un lado yo le iba a Perú o le iba a Brasil yo no veía como ganadora a México aunque México lo hizo perfecto lo hizo muy bien pero si según mi punto de vista esto si estoy hablando con mi punto de vista veía un poco superior en performance visual de lo que yo había visto y escuchado en las preguntas y respuestas a Perú y a Brasil por eso que a mí me extraño mucho ver a Perú como segunda finalista me extraño muchísimo y bueno dije va a ganar Brasil porque si en mi comparación personal yo veía a Brasil en un nivel un poquito más superior que Andrea pero al final ganó a Andrea y tenemos que estar felices porque tenemos la corona universal en Latinoamérica y una mexicana la posee en estos momentos así que amigos gracias por acompañarme en esta odisea porque fue complicado pero nos vemos en el próximo Mi Universo Amantes de la Belleza nos vemos en el próximo Mi Universo 2021 que creo que va a ser en Diciembre así que en Diciembre procuraré tener como miles de memoria para que esto no se pierda ni nada ni pase nada y lo voy a hacer en casa porque hacerlo en bar ya me di cuenta que es muy complicado no se escucha lo que estamos conversando y esas cosas que son comentarios que a ustedes les gusta escuchar pero bueno déjame manito arriba por tu apoyo y por si te gustó el video también no olvides suscribirte te mando un beso un beso y un abrazo directamente desde Panamá se pide de ti el chasto